Brunel de la Rosa, presidente de la Asociación de Personas con Discapacidad en esta ciudad de San Francisco de Macorís, dijo es necesario la creación de una oficina de atención a la discapacidad, con miras a gestionar becas e inclusión laboral para personas con condiciones especiales. ¿Qué busca esa oficina de ser aprobada o creada? Buscar las facilidades de que la persona con discapacidad, como han ido al ayuntamiento solicitando algunos aportes, algunas ayudas, se les sea más fácil. Esa oficina de síndicos y los regidores aceptarla tendría la facilidad de que, por ejemplo, una beca sea canalizada entre el ayuntamiento y educación a través de nosotros. También lo que tiene que ver con los empleos, cuidaría más a la persona con discapacidad, prepararlo para que puedan aspirar a un empleo mejor, a una calidad de vida mejor. Si hay algunas casitas que se le pueda reparar a la persona con discapacidad, que esa oficina la gestione. De las Rosas recalcó que a pesar de la existencia de una ley que regula la inserción laboral de personas con discapacidad o condición especial, la misma no se cumple. Para serte sincero, nosotros hablamos de inserción laboral, pero el Estado, los ayuntamientos todavía no han cumplido con el porcentaje que establece la ley 513, que dice de un 3% a nivel del Estado y un 2% privado. Eso va para los privados, los empresarios, de que nos den oportunidad. En los supermercados puede haber compañeros que pueden estar guardando una funda, una cartera. Puede ser recepcionista, puede ser secretario. Giovanni Cordero, NTN. Su noticiero regional.